qué tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo por acá en este momento que nos dirigimos ya ni sargento vamos vamos a grabar la cabaña que ha construido cabal vino a decirnos verdad que ya la terminó creo que bueno creemos que ayer la terminó porque hoy en la mañana vino a decir que ya la terminó así de que amigos no se pierdan este vídeo porque todavía no sabemos cómo le quedó verdad porque ayer le puso lo que es el techo así es de que ahorita vamos con esa como podemos decirle de ver si ya la terminó con esa curiosidad verdad más bien como le quedó como le quedó eso es lo que yo quiero que no hay ninguna duda que le tiene que haber quedado bonita bonita sí sí porque la creatividad que tuvo bueno se van a sorprender los suscriptores le se le grabara así de que nosotros aquí vamos no sé hasta miren a flores qué bonita pasar gente y esas otras miren ahí arriba qué puño de varas tiene ahí don jorge a ver qué va a ser barbón barbón flor de gallito de gallito miren amigos del río cómo va de agua y no vengase usted mire sí la ha dejado bien bonita al john vengase sí ahí está tirada cuando pasaron pescando le dieron vuelta la mía nadie la puede llevar esa es bien chiquita solo con la máquina nomás ahorita tiene hasta los focos encendidos ha prendido las luces bueno los focos ya no están amigos tiene sus focos prendidos a todas las paritas aquí de afuera de todo sí bueno bueno miren ve y todavía tiene muchas botellas que ha recolectado miren ve vamos a mostrarles de cerquita la luz y ya tiene trato dice miren miren pues amigos esta es una luz está prendida ahí pueden ver miren ahí está prendida la luz como pueden dar cuenta son las creatividades el ingenio de jonathan por 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 bajo la tierra va el cable dice y pasa ahhh si es cierto aquí va miren ve ese es el cable de la luz que acaba que acaba de mostrar ahí miren la puerta miren la puerta miren aquí tiene otras dos luces que ha puesto vean ahí están dos luces están prendidas pero por el resplandor del sol no mira bien verdad vamos a entrar ahí con el permiso de jonathan miren bueno aquí le puso nailo o plástico o mejor le conozcan amigos plástico miren las paredes son de botes de soda con arena y miren le están haciendo volado aquí adentro a los botes miren 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 eso verde es una plantita que hay adentro permita para hacer para hacer más especial de que yo no ha recibido con dos pasteles con pastel miren la inauguración de la casa y la inauguración de la casa ha recibido con pastel john hay hasta las otras casas y pues seguro que hay que bonito miren aquí tiene otra alusión a también como pueden ver miren aquí está no hay ninguna mentira aquí tiene esta vez pasada de día que él y miren aquí tiene todos los que no haya estado dentro todos los controles de las luces jonathan miren aquí está miren aquí tiene una ventana corrediza esta es una ventana francesa es la línea las líneas eléctricas son los tipos de poliductos que es espajillas es espajillas es espajillas es espajillas si pues ahí está el techo miren amigos con plástico con membrana ajá ahí está miren y pintó las vigas toda la madera la pintó la de arriba te deseas ocupar todo esto ajá y abajo lo que es el piso lo va enfedrando miren y lo va a encementar dice lo va a encementar dice si es que se existe la posibilidad de encementarlo ajá ahí está miren va siendo empedradito lo que es el piso ahora vamos a hacerlo todos los de allá y los otros de allá ajá pasen 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 está aquí no viendo contento aquí viendo la aquí sí 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 y es para que salgan ustedes y un puente tiene jonathan también amigos vámonos ajá ya vamos a ir espérame espérame hay un gran espinero no verdad bueno le vamos a hacer unas tomas primero por este lado a la casita miren miren la cabaña a la orilla del río ahí está miren miren qué bonito se le ve miren bien bonito y ahí está él miren dale así jon ahí está saludando a los productores hola 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 esta es la cabaña de jon la cabaña de jon con sus amigos si les gusta no se les olvide comentar con lámina le hubiera quedado más bonita va y por favor suscríbanse suscríbanse a la vez también porque uno lo ha hecho lo invitamos a que suscríbanse sí ahí es como una terraza ajá sí y ese que es jon la banca es que le echo como se llama andamio es verdad un andamio para que alcance más para arriba para seguirle trabajando que allí le vas poniendo pedazos de botella porque no se le vayan a podrir los palos sí cabal sí no si tiene ni idea miren esto de aquí es para que no se le pudra con la lluvia ajá está bonita la verdad jon y aquí tiene ¿ah? ¿qué va a hacer allí? le va a hacer otro pedazo más después dice así de que miren amigos vámonos para el otro lado vámonos allá al otro lado vamos vamos bien se ve el foquito aquel prendido mire ve ya en la noche para que se vean todas las luces allá la apagó mire ve ya apagó la luz si se ve bonito si se ve bonito porque con aquella voladita mira con cual voladita con la voladita que le pese así por el tamaño ah si pues ajá si no si este jonathan yo no se como hace para hacer todo pero le queda bien tallado pasada jon pasada jon pasada para que mostres allá la miren yo ahorita ando medio río y no me mojo ajá de aquí si si ajá mire ve de aquí si da un buen espectáculo mire porque la botellita está de colores ve que bonita se ve de aquí mire mire que bonito se ve amigos miren hasta como una tiendita se le ve ajá la ventana francesa ajá se ve bien bonita miren amigos ahí está la ventanita ve ajá bien bonita se ve bueno amigos miren y le hizo un lujo en muro mire ve mire este muro que le hizo cree que cree que es fácil las grandes piedras que puso mire y esos animales ajá miren pues con puros botes de soda jonathan además de reciclar y este es un palo de capulín va este un palo de capulín ajá y además de reciclar le ha quedado bien bonito miren si acabo de creer que ajá esa gran piedra y ahí lo increíble sargento es de que le le abrió hoyo a esas grandes piedras si les ha hecho hoyo allí para asentar estas piedras él las perforó con un taladro con un taladro y allí le puso pinas y después le hizo hoyo a las vigas y las asentó allí si si sabe como en esta muestra de esto si ajá se pudren ajá si no lo hubieras cambiado se pudre todo ya está lleno de comegenes para allí si pues aquí está amigos mostrándoles es la creatividad de jon ajá es de los secos ajá porque se secó bien ahí está amigos vean ahí coméntenos acerca de que piensan de la inteligencia de jonathan mire aquí estamos haciendo otro ajá si si hombre déjenos su comentario amigos y si les gustó el vídeo y no se ha suscrito por favor suscríbase necesitamos de esa manita amiga de ese apoyo queridos amigos para poder seguir creciendo el que apoya a jon nos apoya a nosotros ajá compartan también queridos amigos compartan por favor nuestros vídeos ajá si si esa otra es otra piedra esa cuatro piedras son verdad y a las cuatro las ajá cuatro piedras amigos así de que bueno ya les mostramos un poco la casa de jonathan ¿cuánto tiempo se ha llevado en hacer la casa? ah si tiene meses ¿eh? ¿como cuánto? si es que solo solo en recoger ¿como un año va? ¿como un año? solo en recoger tanto bote y de allí ajá si llegó al fin sí lástima no porque con lámina le había quedado bien bonita sí pero bueno amigos no bueno ya les mostramos amigos la casa de jonathan la cabaña a la orilla del río bajo esta gran ceiba así de que espero que les haya gustado este vídeo vamos a hablar hasta por acá con estas imágenes y por aquí él también va a tener otro vecino ahí los pajaritos un nido de hualcachilla así como lo dices en oriente cococica cococica le dije sí ah pues y nosotros acá son hualcachillas así de que amigos nos vamos a ir despidiendo esperando como siempre que les guste este vídeo comenten, compartan, suscríbanse suscríbanse así de que cuídense todos que dios los bendiga a todos y cada uno bendiciones cuídense amigos